Compañero trabajador, en este mes de mayo, un reparto derecho es tu derecho. La participación de utilidades es una conquista de los trabajadores. Para mayor información y asesoría, acude al Congreso del Trabajo, a tu sindicato, a la Procuraduría Auxiliar del Trabajo o a la Administración Fiscal Federal de tu localidad. Programa Nacional de Protección al Salario. Programa Nacional de Protección al Salario